En la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas y los mayores, mi tierra hoy se llena de colores, porque hoy vivo a celebrar. Estamos en carnaval, estamos en carnaval, y no lo piensen más, y ponte tú mejor quitar, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval, y no lo piensen más. Casi un año ya, esperando el momento, con mis amigos, todos, vamos al carnaval, porque es un sentimiento, y hay que vivirlo, así que... Ponte tu disfrazar para callar bailar, el carnaval comenzó, dale venga vámonos. Ponte tu disfrazar para callar bailar, el carnaval comenzó, dale venga vámonos. Mano pa' arriba, mueve cadera, rompe cintura, oh, eh. Mano pa' arriba, mueve cadera, rompe cintura, oh, eh. Eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh. Hoy queremos celebrar, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval, y no lo piensen más, y ponte tú mejor quitar, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval. No lo piensen más, y ponte tú mejor quitar, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval. No lo piensen más, y ponte tú mejor quitar, porque estamos en carnaval, estamos en carnaval, y no lo piensen más.